Accedes a tu dispositivo con conexión a Internet a www.wajipay.com. Da clic en el botón Registrarse. Selecciona el tipo de cuenta, personal o de negocios y presiona el botón Siguiente. Rellena los campos del formulario de manera correcta. Una vez completado este paso, el sistema automáticamente te enviará un código de verificación a tu correo electrónico. Debes ir a tu gestor de correo, copiar el código enviado y pegarlo en este campo dentro del sistema. Automáticamente le mostrará que su registro se ha efectuado de forma exitosa y podrá acceder con su correo y contraseña. Con nuestro monedero electrónico, paga fácil y seguro.